Hola chicos, mi nombre es Gabriel Lorenzo del Grupo Dicas, la mejor red de blogs de viaje. Y hoy estoy aquí para contarte todo sobre City Pass Chicago. En realidad es City Pass, que es como pronuncian aquí en Estados Unidos. Es un combo de entrada que te dan de cuenta para entrar en las 5 principales atracciones de la ciudad de Chicago. Así que voy a explicar rápidamente cómo funciona, cuáles son las ventajas, si vale la pena, si no vale la pena, cuánto cuente, dónde comprar el tuyo. Así que serán consejos rápidos, útiles y sin rodeos. Da este like y suscríbete a nuestro canal, así que nos ayuda mucho y vamos. Pues bien, para quien no conoce, existe sobre todo en Estados Unidos lo llamado combo de billetes. El City Pass es uno de los más famosos porque tiene los principales destinos. El más famoso de todos es el de Nueva York y que es el muy bueno y se vende muy bien. Pero también hay otra ciudad y una de ellas es la de Chicago. Es el City Pass Chicago. Es un combo muy bueno, nos gusta mucho este tipo de billetes. Vamos a explicar aquí por qué es tan ventajoso y por qué merece la pena comprar el suyo. Creemos que vale la pena. Para quien no sabe, Chicago tiene varias atracciones turísticas. Es una ciudad muy chula y las principales atracciones turísticas tienen que comprar la entrada por separado. Entonces, por ejemplo, si vas a visitar el Cherry Aquarium, que es un acuario sensacional en Chicago, tienes que comprar una entrada para ellos. Si vas al Sky Deck, tienes que comprar una entrada para el Sky Deck. ¿Y qué hacen estos combos de billetes? Reúnen los principales lugares de interés, toman las principales atracciones y venden las entradas todas juntas. Entonces, acaba comprando todo junto, solo que por un precio mucho más barato. En el caso de Chicago, es 49% de economía. Así que si usted fuera a comprar estas cinco atracciones separadas, usted pagaría 49% más que esta cantidad. Ya prácticamente el doble, pagarías el doble. Tú comprando los CDPs acaba pagando casi la mitad, es más de la mitad del precio. Así que es un ahorro muy grande, vale la pena para los que van a visitar todos estos puntos. O incluso para los que van a visitar tres o cuatro, vale la pena. Si solo vas a visitar uno o dos, ahí entonces realmente no es necesario. Vale la pena comprar por separado. Pero son puntos turísticos que realmente son imperdibles y la mayoría ahí, el 90% de la gente termina conociendo al menos cuatro de estos monumentos que vamos a explicar rápidamente aquí cuáles son. El precio del billete, que es lo que todo el mundo quiere saber, la información principal, vamos a hablar ahora aquí ya muy rápido para quitarte la ansiedad. Son 109 dólares, 109 dólares es el adulto, el del niño son 89 dólares. Así que lo compras en su página web oficial, ¿verdad? Voy a dejar aquí abajo chicos, en la descripción del video, el enlace de la web oficial. Porque hay varios sitios, ellos engañan, parece que el sitio oficial no lo es, hacen varios sitios diferentes. Así que asegúrate de comprar en el oficial para no tener problemas, que es el más seguro de todos. Dejaré el enlace aquí en la descripción del video, junto con todos los demás enlaces que utilizamos para organizar nuestro viaje a Chicago. Y definitivamente te ayudará a contratar los servicios, conseguir las cosas más baratas y ahorrar mucho también. Así que solo por este precio ya puedes ver la economía, porque si vas a comprar una atracción separada chicos, cuesta hay algunas que cuestan 40 dólares, 35 dólares una. Así que 109 dólares para ir a las 5 atracciones principales es realmente muy barato. ¿Cuál es la otra ventaja? Usted compra un boleto solo, no es necesario ir a cada sitio para comprar un billete por separado. Compras uno que vendrá con un QR Code en tu teléfono móvil, un código de ellos, usa este QR Code que es el código para entrar en todas las atracciones. Y pasas la fila en algunas, hay uno que tiene una cola separada, los que tiene el CD-PES pueden pasar por una cola mucho más rápida y exclusiva. Esto también ayuda mucho, así que hay varios beneficios que además del ahorro de dinero, ella trae un ahorro de tiempo también, una facilidad muy grande. Otro punto importante, puedes devolverlo en un plazo de 365 días si no lo usas. Si tienes algún problema, esto es muy agradable, sobre todo en este momento de pandemia, cuando ya no sabemos cuándo se va a cancelar, cuándo nos van a cancelar el vuelo. Así que esto también trae una seguridad para que compres y tengas tranquilidad, siempre es bueno. Otra información importante para que lo sepas todo es que el billete tiene una validad de 9 días. Así que lo compraste, usaste tu primera entrada, fuiste a la primera atracción tal día, tiene 9 días después de este día para usar todas las demás atracciones. Es un plazo súper bueno porque es difícil que la gente se quede más de 9 días en Chicago y aunque se quede, te organizas para conocer las atracciones dentro de este periodo de 9 días. Ah chicos, cualquier duda que tengas sobre los viajes, cualquier pregunta, envíanos que te ayudaremos con mucho gusto. Si quieres es aún más fácil, agrégame en el Instagram, al arroba palorenzi, mándame un directo y te contento, no hay problema, puedes mandar allí. Y estamos viviendo en Orlando, este nuevo estudio aquí en nuestra casa en Orlando, así que estamos mostrando un montón de cosas interesantes aquí, como son los parques, Disney, las compras, los atletes y el día a día de quien vive aquí. Así que el contenido es realmente genial, sigue con nosotros ahí. Y ahora hablando de las atracciones que están incluidas, voy a hablar rápidamente de ellas. No voy a entrar en detalle para no hacer un video largo, que no es la intención. Tenemos el video sobre qué hacer en Chicago, que hablamos de todas estas atracciones y de varias otras, explicando exactamente cómo son, cuánto cuestan, cuál merece la pena, cuál no, foto, video chulo de cada una. Así que eche un vistazo a este video para ustedes saber exactamente qué hacer y cómo planificar tu viaje. Y ahora mencionaremos rápidamente qué atracciones hay y cómo funciona el proceso de elección de estas atracciones. Así que para explicarlo bien, hay gente que confunde un poco, pero es muy fácil chicos, la cuestión es que tiene derecho a cinco atracciones, tres de ellas son fijas, así que tiene que ir a las tres, que son prácticamente las tres principales, que son el Cherry Aquarium, que es el acuario sensacional, uno de los más grandes de Estados Unidos, hay muchas cosas geniales, sobre todo se va con niños, chicos, es imperdible, es un lugar sensacional y merece mucho la pena. Así que tiene que ir ahí, es una de las cinco atracciones incluidas, el Sky Deck Chicago, que es este observatorio gigantesco, te subes a la cima, es uno de los edificios más grandes de Estados Unidos y tiene un deck sensacional para que puedas observar toda la ciudad de Chicago. Tiene el famoso deck de cristal, pisas en el cristal, miras hacia abajo y observas la ciudad, es una sensación muy chula, es un lugar, es un observatorio muy famoso que te da una idea de cómo es Chicago. Es un paseo muy bueno para hacer en el primer día, así que esté atento, ya acabas visualizando cómo es la ciudad y después puedes disfrutarla mejor sabiendo dónde está cada cosa. Es genial usted hacer esto en el primero. Entonces, este es el segundo y tercero que también es fijo, es el de Field Museum, que es el Museo Field y que es sensacional. Es un museo similar al Museo de Historia Natural de Nueva York y que es lo que aparece en la película Una Noche en el museo. Entonces, es de este museo que tiene de todo, tiene estructura de animales, prehistórico, varias cosas de antigüedad y de Europa, y en fin, es un lugar muy chulo. A los niños les encanta, pero también a los adultos de allí hay una cosa muy chula que todo el mundo destaca, que es el esqueleto de Tiranosaurio más grande y completo del mundo. Es enorme, es el punto más famoso del museo, así que vale la pena, así que estas tres atracciones tienen que conocerlas. Estas son tres opciones incluidas y fijas, luego las otras dos que quedan, ellos ofrecen cuatro alternativas para que elijas. Entre estas cuatro podrás elegir dos, a tu elección, es difícil decir cuál es el mejor o peor, porque son muy similares, varía mucho de persona a otra. Así que vamos a dar aquí, vamos a citar rapidito ella, que es el Instituto de Arte de Chicago, que en mi opinión es más genial. No me gusta mucho el arte, pero este museo es uno de los más geniales del mundo, realmente vale la pena ir. Puedes elegir entre él y el Museo de la Ciencia y de la Industria también, que es un poco más interactivo, tal vez un poco más para aquellos que estén con niños. Es un lugar genial, tiene 360 Chicago Observatory Deck, que también es una plataforma de observación. Es genial, pero como ya tendrás el otro, el Sky Deck incluido, que es mucho más chulo, creo que no hace falta ir a este de nuevo. Así que yo incluiría especialmente este, este es un consejo. Y como cuarta opción, el Planetarium también, el Another Planetarium, que es muy chulo, quien está con ellos también es imperdible. Así que de estos cuatro puedes elegir dos, luego tiene los tres fijos, tiene dos opciones más que puedes elegir entre estas cuatro. Así que es muy simple, es muy fácil y son las principales atracciones de Chicago. Y aquí abajo chicos, junto con el enlace oficial de CityPass aquí para comprar, voy a dejar todos los demás enlaces organizados. Allí hay enlaces muy buenos para que organice tu viaje. Hay un mapa personalizado que armamos con la mejor región de Chicago, es un mapa personalizado con los mejores hoteles y el mayor sitio de búsqueda de hoteles del mundo. Es el más fiable con toda la mejor región seleccionada. Hemos hecho un mapa muy chulo e interactivo para que pueda consultar, buscar y reservar tu volteo. Usted ahorrará mucho tiempo para moverse porque permaneciendo en esta región está cerca de todo y puedes hacerlo todo a pie. Hay un comparador de seguro de viaje que te hace encontrar seguro de viaje a precios increíbles, pero son realmente baratos. Es el lugar más barato de todos para hacer su seguro de viaje y no dejes de hacer uno, por el amor de Dios, cuando salgas de tu país. También hay el chip que utilizamos para usar los teléfonos en el extranjero que es mucho más barato que usar el ROM internacional. Es una excelente opción. Lo entregaron en casa muy rápidamente, fue sensacional y valió la pena. También hay el digital que se instala en el teléfono, no hace falta ni el chip. No instalas en tu teléfono y utilizas tu internet fácilmente allí en Chicago, en todos los Estados Unidos. Tiene el comparador de alquiler de autos y de billetes de avión y, en fin, es una guía paso a paso con todos los sitios que utilizamos para planificar nuestro viaje. Que fueron los mejores lugares que descubrimos durante el tiempo, los que tienen los mejores precios y los mejores servicios. Eso es todo chicos, espero que os haya gustado el video, si te gustó da este like y suscríbete a nuestro canal que eso sí que nos ayuda. No dejes de ver el video sobre cómo viajar muy barato a Chicago y ahorrando en todo. Es un video muy chulo que hemos montado con un paso a paso de cómo planificar todo tu viaje a Chicago ahorrando mucho en todo. Lo voy a dejar aquí al lado y playlist que tiene todos los demás videos que están muy buenos para que lo veas. Esto es todo chicos, muchas gracias y buen viaje.